La determinación tiene su propia luz. Me ha escrito la gente, como me dicen las personas que conocen el programa, que sí funcionan y eso me da mucho gusto. Es como tú te dedicas a alguna cosa en la vida y a los demás les funciona o vendes bien o digamos que tú creas una pomada y curas las heridas, etc. Entonces creo que me da mucho gusto y me da mucho honor y mucha honorabilidad saber que esto que hago es fructífero para muchas personas, para muchas almitas, para gente que dice ¡Ah, caray! Me pasa lo mismo que él y él hizo esto, voy a probarlo. Y lo prueban y dicen ¡Ah, pues sí funciona! ¡Qué bueno! No es para todos, o sea, no es que esto sea una receta mágica, ¿no? Pero simplemente es un acto de conciencia. El día que te vuelves, te haces vulnerable y que tu vulnerabilidad la ves como un tesoro, como una sabiduría, créanme, ese día empiezas a ser atractiva, atractivo, ese día empiezas a ser sabio, ese día tomas mejores decisiones, ese día realmente encuentras paz. Entonces, por eso invitamos a que vean este programa porque sí tiene muchas formas distintas de poder enfrentar un problema, ¿no? Eso es como ponerte los pies el uno del otro. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, vamos a hablar primero que nada. Bienvenidos a todas las personas que ven el programa de todas partes, de donde se ven, dicen que de algunas partes del mundo. Se siente errado, pero si están viendo desde Miami, Italia, Madrid, maravilloso, que bienvenidos. Alejandro, Malena y Kenneth, las personas que hacen que esto sea posible. Rosy, Edgar, Karina, Daniel, Ileana y Jorge, de verdad muchas gracias que están aquí atrás en el estudio controlando todo esto. De verdad son personas indispensables en este accionar del programa. A mi familia, a mi hija Regina, le mando muchos besos. Hoy vamos a hablar de algo que me enseñó ella. Un gran saludo a Mónica. Mónica, te mando muchos besos. Gracias por todo lo que compartes conmigo. Gracias por esta confianza, por esta seguridad, por ser una gran seguidora del programa y de verdad siempre honro tu presencia y la de tus hijas. Daniela y Polina que son excelentes emprendedoras que ya pronto las apoyaré también de estas personas, estas mujeres en lo que tienen de un negocio maravilloso. A Marta, también una excelente amiga. Marta, un gran saludo y a tus hijos, Luis y Alejandro. A Rocío Esferas, a Lorena Ojos, a la licenciada Yanni y a su familia, también un gran saludo. A Alma Tere, a Corina, a Dacia y a Luis, a los grupos de Letras del Corazón y Letras del Alma que son los que comparto mis reflexiones al igual que ellos comparten las suyas. A todos mis amigos del CUM, sobre todo a Samuel, a Jorge y a Carlos y a Óscar que está viendo el programa ahorita. A Alexandra Cordero, a Mónica que está en España, a Berenice que está en Texas, en Estados Unidos, a Luis Jiménez que vive en Miami, a Charo Miranda que es mi adorada de este programa. Charo es la mamá de Malena y es una señora que mandó su saludo el día de los 50 programas. Un gran saludo para usted hasta Perú. También a Daniela en Buenos Aires, a la autora Mojica que también hablaremos de sus procesos de perder peso, a la Pequia, a la Betty Güera, a Aida, a Erika Mariposa, a Pagorna, a Daniel, a Betty, a Laura y a Carlos, a mi tía Lumi un gran saludo y a sus amigas maravillosas que ojalá vayamos a desayunar pronto. Y bueno, un saludo especial este día. Me pasó algo muy chistoso. Estuve comiendo con la doctora Mojica cerca del hospital donde trabaja. Ella es la que me está ayudando a que pierda peso y bueno, parece que ahí vamos bastante bien. Ya les pasaré la receta. y encontré a una señora muy linda, una señora que se llama Gela, que estaba, pues está siendo atendida por una situación en el hospital. Y entonces acercó a mí para pedirme un autógrafo diciéndome que yo era de sus actores favoritos y que me admiraba mucho de toda la vida, de las novelas y el teatro y todo. Pero con un corazón, con una sonrisa, esas personas que llegan ilumina. Y entonces me llegó su hija también para decirme, su hija es ginecóloga, también Ailín, muchos saludos para ti también. Y fue muy curioso porque de repente se acercaron de verdad con una ternura y ya estaba muy emocionada. Está enfrentando un proceso complejo y después ya se fue a sentar hace un mes y le dije, ah, pues les voy a presentar a la doctora con la que estoy porque también trabaja en el mismo hospital y etc. Entonces llegó la doctora y le dije, oye, pues ya conocí unas personas que te quiero presentar que ella de alguna forma también estaba buscando tener un tratamiento para la cuestión del cuerpo, del peso y perfecto. Entonces nos acercamos a ellas y resultaba ser que la doctora Mojica y esta ginecóloga se conocían y bueno, pues entonces se armó así como una, ¿cómo se dice? Como estas pues fiestas de halagos y flores de la gran doctora, el gran actor, la gran mamá, la gran ginecóloga, etc. Todos hablando maravilloso de todos, ¿no? Pero resultó ser que ella dijo algo muy bonito, dijo, yo no lo había tomado en serio la cuestión de esto del peso como tú, pero te veo muy bien y digo, sí, estoy con esta doctora y esta doctora es maravillosa en la cuestión de perder peso. Ya me pasará algún día los flyers para que la anunciamos también aquí y entonces le dije que le iba a dar un gran saludo y se emocionó mucho, me dijo que que el proceso es difícil, que las decisiones son difíciles, pero que la haber encontrado, digamos que no a mí, no a Marco, sino al actor que sale en la tele, le dio mucha emoción y la trate con mucho respeto como trata toda la gente que siempre se me acerca y entonces de alguna forma ella me agradeció mucho, me dio un abrazo tan hermoso y tan fuerte, entonces Gela, te mando un gran saludo, un gran abrazo porque sé que estás viendo el programa y gracias por esa gran humildad y vas a ver que vas a superar esta crisis de salud pero mejor que nadie y te vas a poner súper flaca, vas a ser una mujer muy cuero y vas a tener a los hombres ahí detrás de ti. Tenía ahí y más bien quería hacer este saludo porque a la gente buena siempre hay que reconocérselo, siempre hay que reconocerlo, los buenos actos, los buenos comportamientos, el buen corazón, hay que gritarlo, no nada más hay que sacar noticias de los malos, sino también de la gente buena. Ahí está el saludo. Bueno, me encanta hacer esto, de verdad, es curioso, no entiendo por qué la gente le molesta, pero bueno, no importa, vamos a seguir haciéndolo siempre porque es de buen corazón. Y bueno, el día de hoy nuestro tema es muy curioso, se llama vaciar la papelera y voy a hablar de por qué, pero antes vamos a anunciar a los laboratorios, a estos grandes ángeles que hay una que sepamos que tenemos. Tú hablas de estos teléfonos que daremos después de las imágenes, de estas fotos, para qué hables y si tú dices que viste el programa, si viste la información del programa de Marco Uriel de Escuchar Entre Puntos, te van a hacer un descuento, un buen descuento y entonces aquí tenemos por ejemplo el check-up metabólico, que incluye la química sanguínea, la biometraemática, el examen general de orina, la hemoglobina, todos estos estudios que son importantes para saber cómo estamos porque a veces aparentemente parece que estamos bien pero tenemos que tener esta cosa que se llama la medicina preventiva, cuidarnos. también tenemos el check-up metabólico 2 que es lo mismo pero con 33 elementos, realmente el lugar de estos laboratorios son una maravilla porque te tienen de maravilla, son gente muy profesional, son químicos titulados, reconocidos y sobre todo son gente muy amable y tienen todo muy limpio, muy profesional y de verdad a veces bueno, tú que la diferencia sean de unos pesos pero tu seguridad esa no tiene valor, esa no tiene precio, perdón, entonces hay que cuidarnos bien. también tenemos el check-up para las mujeres se acabó la promoción que tenemos del 40% pero hay un buen descuento de todas maneras en el check-up femenino número 1 que son la química sanguínea de 24 elementos, la biometría hemática, el examen general de orina, el marcador tumoral sea 15, número 3 para esta cuestión de lo del cáncer de mama y tenemos el check-up femenino número 2 también con grandes descuentos pero a diferencia es la química sanguínea de 33 elementos para ir un poquito más allá y saber qué tenemos. tenemos también obviamente lo contamos aquí en esta sucursal en México para hacer pruebas PCR y antígeno no hay que hacer filas, la atención es rápida, los resultados son el mismo día, te dan resultados en el QR para que no haya falsificación y también pueden ir a tu domicilio, te pueden ir a visitar a tu domicilio para que si te sientes muy mal no tengas que salir y los teléfonos del laboratorio de este de México son 5587 52 83 99 y 84 00 repetimos 55 87 52 83 99 y 84 00 tómale una foto porque nunca sabes cuándo lo puedes necesitar y ahora tenemos la gran sorpresa de que se abrió en Puebla, estamos también en Puebla, bueno están en Puebla, están en la calle 12 Norte en el número 1802 interior A en la colonia Barrio del Alto en Puebla, Puebla, si le quieren tomar una foto también y aquí aparte de todo lo que tenemos de las pruebas antivirus de todos los exámenes de sangre y los perfiles aquí se maneja la microbiología molecular de alto valor diagnóstico ¿esto qué significa? esto significa que hay tiene que ir más hacia las moléculas y hacia las células para demostrar y descubrir qué es lo que está pasando o con tus pulmones o con tu intestino o con tu corazón es como un poquito más profundo y más exacto y estas estas pruebas son en este laboratorio aparte del normal más especializado si podemos poner otra vez la placa es que no dije los teléfonos perdón porque estos sí los tenemos apenas nuevos nosotros llaman o sea de memoria si puedes poner otra vez la placa de los teléfonos gracias aquí los teléfonos son el 2229 6164 799 2229 6164 80 esos son los teléfonos de donde está el laboratorio y el whatsapp de los químicos es 221730 8704 tómenle una foto de verdad la gente que vive en Puebla este es uno de los lugares más profesionales que hay para hacer pruebas bueno muchas gracias creo que es importante que nos apoyemos entre todos y bueno el tema de hoy vaciar la papelera todo este tema surgió les platico muchas veces a mi los temas yo digo que me ayuda Dios yo digo que la gente me los propone yo digo que los descubre en una situación me han dicho que quien sabe de que vaya a hablar durante 100 programas llevo 58 programas y siempre hay algo de que hablar y todos tenemos siempre algo de que hablar y como puedes tener siempre algo de que hablar pues salir a buscar temas escuchar a personas que no sabes de cosas que no conoces realmente comprar libros leer libros de toda índole y en fin salir a la aventura y de repente te das cuenta de cosas que se tienen que hablar que es lo que me pasa a mi entonces vaciar la papelera este vino de un tema mi hija me platicó que tenía que ver una película la de Red la nueva que ahorita está creo que en las plataformas Disney ya no está en el cine es acerca de una niña que no puede controlar a su panda un panda rojo que supuestamente es China la historia pero están en en un país que no es China pero es increíble porque realmente mi hija sobre todo hizo un la entrevistaron acerca de este tema en donde decían una blogger y una psicóloga analizan la película de Red que es este pequeño zorrito el cual es una forma de que no puede controlar trataré de no spoilear mucho pero pero es una película que yo creo que todas las mamás y las hijas lo tienen que ver también los hombres y los hijos pero sobre todo estas relaciones que existen entre mamá e hija y entonces yo senté mucho orgullo cuando vi la entrevista duró como una hora y media de esta de este tema y no saben cuánto aprendí escuchando a mi hija que yo la tenía así chiquita me cabía nada más en este brazo aquí estaba su cabeza y aquí sus pies porque fue prematura y pesó este uno setecientos imagínense cómo pudo haber nacido una rata de laboratorio de este gorila pero sí así pasó porque fue prematura entonces verla en una entrevista hablando con esa seguridad con esa inteligencia porque ella está estudiando psicología y está a punto de terminar este año entonces fue como su percepción y realmente me quedé anonadado que es lo que les digo donde aprendes uno escuchando a las personas que no escuchas a profundidad habitualmente y entonces vi la película después de ver la entrevista y lloré como dice Juan Gabriel y lloré y lloré pero no no de tristeza sino de de reconocimiento y de un poco de frustración que hay cosas que que uno como papá no puede hacer que los hijos tienen que hacer solos y entonces la película la recomiendo al cien por ciento porque habla acerca de esta parte que que no que no controlamos que no nos atrevemos a sacar o que no nos atrevemos a olvidar todos quien no tiene algo que quiera olvidar y no pueda quien tiene algo que no haya superado y no pueda creo que la mayoría de las personas tenemos eso entonces en este en este programa este día de hoy este este 5 de abril me me emociona mucho hablar de esto y entonces me puse como como soy poeta y este y al rato le haremos un poquito de esto me gusta mucho como darle otro énfasis a los temas porque muchas veces de la manera tradicional muchos no aprendemos pero si le das un giro o le pones creatividad a las palabras o los conceptos la gente puede aprender de una forma mejor que eso para mi es este pues es sabiduría también y entonces el tema de hoy es vaciar la papelera con esta con este tema que que pues abrí el programa que se me hace muy importante y entonces vaciar la papelera es el título de este programa del día de hoy papelera ¿qué significa? vamos a los diccionarios a las enciclopedias papelera es un recipiente con forma de balde o cesto para tirar los papeles y objetos que no sirven creo que es muy claro ¿no? la papelera es el recipiente con forma de balde o cesto para tirar los papeles y objetos que ya no sirven y vaciar vaciar es hacer algo que quede vacío la primera definición y la segunda es sacar el contenido de un recipiente o un lugar o verterlo en otra parte entonces la papelera es donde echamos las cosas y vaciar es quitar las cosas del lugar para ponerlas en la papelera o vaciar la papelera son los dos conceptos el punto que voy es este todos hoy en día muchas personas usamos la pues el teléfono o el ipad o el celular o la laptop o la computadora fija en donde tenemos un recuadro que dice papelera entonces tú estás trabajando y de repente tienes un documento y el documento ya no lo vas a usar aparentemente ¡pum! lo agarras y lo mandas a la papelera de esta forma tan simple voy a abarcar un tema muy profundo y entonces ¿qué sucede si la papelera no la vacías? te consume energía perdón te consume memoria te hace más lenta la computadora sabes que está ahí pero no te tomas el tiempo para vaciarla las fotos por ejemplo le preguntaba yo ayer a mi hija cuando le dije que iba a hablar de este tema le dije a ver ¿cuántas fotos tienes en tu teléfono? en tu iphone o en tu teléfono inteligente en tu smartphone bueno yo conozco personas que creo que tienen más de 50 mil fotos de verdad no lo creí y veía y me decía mira porque tiene unas capacidades y unas memorias impresionantes que puedes guardarlo absolutamente todo ¿no? entonces aparentemente muchas de esas fotos o de esos documentos los mandas a una papelera para no tenerlos ahí ok bajo este precepto mandándolo la vida real a las acciones a las acciones de los seres humanos en parte el tema de la película es que guardamos muchas cosas pero no las vaciamos de la papelera y las traemos cargando entonces imagínate que la papelera en tu vida es un cesto que traes en la espalda como si fueran como estas personas indígenas que traen ahí los cestos de comida y de frutas y de trigo la traes colgando atrás es necesaria ¿por qué? porque muchas veces para olvidar algo o superar algo en tu vida pues no es inmediato lo pasas a la papelera lo analizas y luego lo vacías entonces imagínate yo estuve ahí digo todavía tengo algo ahí que tengo que sacar pero ya es un 5% ¿no? pero este hecho de no vaciar la papelera te te puede en un lugar muy especial porque guardas eso que alguna vez probablemente te hizo daño y lo guardas para no olvidarlo ¿no? voy a hacerlo un poco más claro esta persona me hizo daño este y se dice ¿no? que yo la usaba lo perdoné pero no lo voy a olvidar ok entonces algunas personas dicen entonces no lo perdonaste otros no si perdoné pero no creo que vuelva a pasar la experiencia etcétera entonces es un proceso de depuración de tu alma y de tu vida y de tus recuerdos y de tu tiempo muy fuerte ¿qué sucede? que lo que más pesa en esta papelera digamos la espiritual que existe no es tangible pero es susceptible de tal forma que lo tienes lleno de basura emocional o sea tienes un bote de basura cargando la espalda lleno de basura emocional que lo dejaste para recordarte cosas entonces no te has atrevido a soltarlo porque tal vez parte de eso que te sucedió es parte de lo que tú eres como persona yo no digo que haya un tema que que no lo puedas hacer pero todos los demás o sea llenas llenas te traes lleno de rencor tu papelera te traes llenos de rencor tus cosas que no has perdonado que guardas y entonces ¿qué sucede? van pasando los días y estas cosas y estas cosas que no les diste una limpieza o desintoxicación de tu cuerpo empiezan a pesar un poco más y entonces ¿qué sucede? el día que que te enojas o el día que enfrentas a esta persona o el día que lo tienes que volver a ver no solamente estás enojado por el hecho de que se te cerró o por que no te contestó la llamada estás enojado porque tienes la papelera llena y entonces tu voz no es una queja de un instante de un presente es una queja de años y entonces ¿cómo puedes aprender? ¿cómo puedes solucionar algo de ahorita si has acumulado tantas cosas que no has vaciado de tu papelera mil ejemplos mi papá un día me dijo esto y no lo olvidé y no sé qué y entonces cada vez que lo ves y conozco personas que ven al papá y por más se quieren estar bien están mal yo lo veo de esta manera que trato de hacerlo sencillo a la comprensión pues cotidiana es que cada vez que vas a buscar digamos vas a ver algo con el que alguna vez tuviste una guerra y según tú lo olvidaste llegas a esta palática esta comida este enfrentamiento y traes un bote cargando de que todo este daño me has hecho tú tú me hiciste daño de niña me pegaste no me hiciste caso y no me recordaste y me hiciste esto y vienes con tu bote hola papá buenas tardes oye fíjate que yo estaba pensando que no sé si quieres ir al parque no ¿cuál parque? pues tú me abandonaste en el parque en el parque hace 15 años y entonces tus discusiones y tus pláticas que deberían ser en presente perfecto se convierten en discusiones que están llenas de pasado llenas de presente llenas de futuro entonces es un destorno porque no ves con claridad el tener el bote de basura o la papelera llena de cosas y de rencores no te permiten ver las cosas de otra forma ok perdonar es un proceso complejo pero no es imposible en este programa hemos tocado muchos temas de cómo alcanzar esas cosas digo son sugerencias no es la biblia pero creo que que esta parte de la humildad esta parte de querer estar en paz esta parte de respirar esta parte de todos estos temas que hemos tocado de verdad ayudan a que esta grasa mala que tenemos en el cuerpo se vaya como deshaciendo y se vaya saliendo de tu vida de tus pensamientos de tu recuerdo de tu pasado entonces esta imagen realmente la vi muy clara porque yo veo personas y mi misma familia yo lo hacía antes también de que llegaba yo a ver a alguien entonces decía este güey me hizo esto me acuerdo que en el fútbol me metió la pata y nunca me pagó la torta entonces vas a una comida y de repente él dice algo que no está desacuerdo contigo él ya lo superó ya te pidió perdón ya vámonos a la fregada pero tú lo sigues cargando entonces tú sigues teniendo llena tu papelera ¿por qué? porque no te has atrevido a vaciarla porque ese rencor ese odio y ese pensar en que te hizo algún día algo malo este cuate te da como fuerza y es como que si me dices algo yo te voy a fregar con lo que tengo porque tú me hiciste esto y entonces nos construimos imagínate los discursos que manejamos como seres humanos nos construimos desde la basura emocional desde los rencores desde el no perdón real y tu vida y tu vida no la puedes vivir en un presente perfecto porque tienes una mezcolanza ahí de tiempos y olvidados no digo que no digo que tengas a olvidar toda tu vida no trato de decir las cosas de ese momento pero y lo hablé ayer justamente lo hablé con mi hija hablamos de un tema muy personal pero hablamos de si esas personas que te dicen cosas y convives con ellas pues ten peleas nuevas por lo menos realmente pon las cosas en su lugar me hiciste un daño me golpeaste me quitaste me robaste se solucionó se perdonó se pidieron disculpas lo agarras en la papelera no dejas que pase mucho tiempo y la papelera la vacías entonces tienes tienes más libertad de conciencia tienes más capacidad de perdonar tienes más capacidad de entender y sobre todo que le decía a mi hija yo sé que porque me dice no te vayas a morir nunca papá y ya sabes que uno tiene miedo que se mueran las personas que uno quiere digo mira yo trato de compartirte lo que yo he aprendido yo me considero una persona muy feliz me considero una persona digo tengo problemas y cosas que solucionan todavía pero mi paz está en un nivel muy alto porque todas estas cosas las he practicado es como si quieres tener el conejo oran pues haces muchas veces así quieres brincar más pues brincas con pesas etcétera pero en este caso le digo a mi hija muchas veces tenemos esta pues no es ni siquiera debilidad es como condición de sumar lo que te pasa en la vida o sea sumas lo malo si alguien te pregunta ¿quién te ha hecho daño? bueno Shakespeare se queda corto y armas un discurso de tu vida y das con lujo de detalle y te vuelve a salir el odio en los ojos y recuerdas que en el kinder el niño me robó y la maestra y el del pesero se me salió entonces sacas esa carga de odios y de rencores y de cosas no superadas porque estoy hablando del mal de mi vida y yo lo hago a veces entonces sácalo depúralo lo traes en la papelera pero si les preguntas de las cosas buenas pues si tuve un premio y o bueno me gradué entonces toma más cuesta más trabajo decir las cosas buenas que has dicho entonces ahorita que regresamos del corte vamos a abordar un poco más esto pero si si piensa y regresamos al discurso ¿qué te falta vaciar de la papelera para que tu libertad no pese tanto? ¿qué te falta vaciar de tu papelera de relaciones con hermanos con papás con trabajo con pasado que no te permite recopilar cosas nuevas porque pesa más el pasado que la oportunidad del presente vamos a corte y regresamos wowmx.tv 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 ¡Wow! ¡Wow! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Tuvimos unos comerciales un poco rápidos, pero yo feliz de la vida de estar aquí con ustedes. Bueno, ahorita vamos a apoyar a otras personas, seguiríamos hablando del tema. Perdón, ¿quién no quiere tener una casa? ¿Quién tiene problemas con los pagos de su casa? ¿Quién quiere vender su casa? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos una gran solución. Creditaria. Creditaria es un grupo maravilloso, en donde si podemos poner las imágenes, donde nos apoyan. La creditaria es el valor de la experiencia. Aquí todas las opciones en un mismo lugar. Contamos con el apoyo y confianza de los bancos más importantes del país. Aquí están Santander, Escocia Bank, Ban Norte, HSBC, Citebanamex, etcétera. Todos estos bancos que ven aquí en la imagen, es el apoyo con el que cuenta esta institución, que se dedican prácticamente a buscarte la mejor opción. O sea, si tú ya tienes una hipoteca y tienes problemas con la hipoteca, aquí lo que te ayuda es a mejorar las condiciones de tu hipoteca. O sea, tú eliges qué te conviene más. Primero, puedes decidir tener menor mensualidad en el costo, o puedes tener un menor monto total, porque lo difieres más, o lo puedes tener en un menor plazo. Ellos se dedican exactamente a esto, a reestructurar, a sanar y ayudarte en conseguir esto. Si tú quieres comprar una casa, ellos te dicen, estas son las opciones de los créditos y de los bancos. Y estas personas, hablando a Creditaria, con la licenciada de Janira Chino, que es la broker hipotecaria, tómalo una foto tal vez al teléfono o al correo. 5535227812, 5535227812, de chino.creditaria.com. Aquí, este, es de verdad impresionante. Un día me enseñaron cómo funciona y de verdad se meten a un programa en el que hacen simulacros de créditos y tú te quedas con los ojos cuadrados diciendo, yo estoy en este banco, pero aquí es mejor la condición, y en este banco me quitan los meses, y en este banco me quitan la... Entonces, yo creo que todos vivimos en una casa, yo creo que todos tenemos un techito o algo, entonces, y muchos pagamos nada más renta y otros adquieren cosas. Entonces, imagínate que te aventuras a conseguir un buen crédito o a reestructurar el que tienes con los más profesionales, con las mejores personas. Yo creo que vale la pena, ¿no? Yo creo que vale la pena. Puedes poner otra vez además la plantilla del teléfono para que la gente lo anote o lo tome foto o lo que sea, una vez más al teléfono, aquí está, gracias, es 5535227812, y si no, con más seguridad es el correo, de chino, como chino, arroba creditaria.com. Tomen la foto, tal vez no sea para ustedes, pero acuérdense, cuando ayudamos no nada más tiene que ser para nosotros, si algo le sirve a otra persona, yo siempre voy y se lo llevo. Pero, si nos convirtiéramos todos en eso, pues bueno, todos juntos tendríamos una mejor economía, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Pero a veces también nos pasa en este caso, ¿no? Que yo sé que algo le puede hacer un bien a alguien, y le digo, pero si no me hace bien a mí, que lo busque él, que le coje su trabajito, ¿no? Y esas son las opciones que tenemos ahí guardadas de esta parte oscura del ser humano en el que, en serio, todas estas cosas que hablo, de las que yo he crecido, pues alguna vez yo practicaba eso, ¿no? En un casting de televisión, yo tenía un amigo también así con unas condiciones parecidas a la mía, y si yo no quedaba, me dice, ¿conoces a alguien más? Y yo, no, no conozco a nadie como yo. Y le cerraba la oportunidad de que él se quede con el trabajo. Habrá quien diga, pues sí, está bien, pues ni modo, pues todo se vale en el amor y en la guerra. Ahora, sí, pero cuando tú obras de buena fe, cuando tú cedes eso, cuando tú, no va a ser para mí, pero que lo sea para otro, yo no sé ustedes, pero a mí los milagros me llueven en condiciones maravillosas de todos los tipos y sentidos. Entonces, bueno, si ustedes saben de alguien que necesita mejorar su crédito, mándenle esta opción. De verdad, no saben cómo les pueden ayudar. Y bueno, estamos ahorita así en la sección que fue la que se me olvidó el programa pasado, ahora sí, porque, pues me apasioné con el tema, ¿no? Porque el tema de la semana pasada, que fue el, este, mi época ya pasó, pues me apasioné mucho, hablé de todo esto, de la tradición y no sé qué, y no hablé de este siguiente alimento, que acuérdense, mente sana en cuerpo sano, en cuerpo sano en mente sana, pues hablamos, hemos hablado de muchos alimentos, y por qué no hablar de este alimento que es típico de nosotros, el nopal. Si ponemos imágenes de los nopalitos, miren qué ricos los nopalitos. El nopal, para que sepan que tienen esta deliciosa verdura, que para muchos es fruta, tiene vitamina A, tiene el complejo B y C, tiene minerales, tiene calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro y fibras, y tiene 17 aminoácidos. Y estos, ¿saben a qué ayudan? Ayudan a terminar, a eliminar toxinas provocadas por el alcohol y el humo del cigarro. Imagínate que te vas a la fiestecita y al día siguiente comes esto y te ayuda a que no te intoxiques tanto. ¿Qué hacen los nopales? Los nopales reducen los niveles de concentración del azúcar en la sangre. Reducen, o sea, nos quitan la posibilidad de padecer enfermedades del hígado y desarrollar osteoporosis, porque también tiene un alto contenido de calcio. Aquí no se le antoja una sopita de nopal, una salsa de nopal. De verdad, los nopales se pueden cocinar de muchas maneras, pero sobre todo esto, ¿no? Vean el complejo, todo el complejo B, vitamina C, calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro y fibras, 17 aminoácidos, y además reduce esta concentración de azúcar en la sangre, que es uno de los principales problemas que tenemos los humanos. Agarras una tortillita, le pones una embarrada de frijol, que es como el pegamento, y le echas aguacate, jitomate, cebolla, cilantro y nopal. No saben qué gran alimento es, o sea, nuestras, estos grupos de hombres del pasado comían esto, y con eso eran fuertísimos, delgados, tenían condición, no tenían problemas en la salud, en la piel, y por eso es importante recalcar esto, ¿no? Estamos ya en un mundo muy comercializado, que no es que sean malas personas, es que creen que no va a hacer tanto daño lo que vendan, ¿no? Estas empresas que venden azúcar y harinas blancas y dicen que les pusieron vitaminas, pues no es lo más sano del mundo, ¿no? Y hay un comercial que sale ahorita en la televisión, que me encanta, ¿no? Que lo voy a decir cada vez que me acuerde, que pelean las verduras y las frutas contra los panquecitos y los chocolates y las cosas que están envueltas de muchas marcas, y te recomiendan comer mejor lo sano. No quiere decir que dejes todo para siempre y comas tu ampales diario, no. Cómete un pastelito de esos un día, para que no sea parte de tu base alimenticia en ese momento, ¿no? Entonces, los nopales ya escucharon para qué son, como hablaremos, hemos hablado de la maranta, hemos hablado de las acelgas, hemos hablado de todos los alimentos que es importante, ¿no? Porque si cuidas tu cuerpo, tu mente va a estar mejor. Si cuidas tu mente, tu cuerpo va a estar mejor. Y de verdad, los nopales están en temporada siempre. O sea, yo me compro una charola que tiene como 10 nopales así medianos y que te cuestan 18 pesos, ¿no? Entonces, me como un nopal diario, me como un aguacate diario, me como un jitomate diario, como cebolla diario, busco una proteína. Entonces, creo que funcionó bastante bien. He estado bajando de peso. Ya lo pasaremos los datos de la doctora Mojica, que es la que me está ayudando. Y llevo dos tallas en tres semanas. Entonces, la gente que me ha visto está impresionada. ¿Por qué? ¿Cómo estas cosas? Porque camino a las mañanas hago ejercicio. Porque me nutro de cosas culturales, me nutro de... Practico mi humildad, practico mi amor, practico mis abrazos. Entonces, cuando tú estás formando todas tus células, que son las sólidas del cuerpo, de esta información, de esta alimentación, tanto espiritual como mental, como física, es raro que no sirva, ¿sabes? Es raro que te falle todas estas cosas. Entonces, bueno, ya hablamos de los nopales, ya hablamos de las casas, de los laboratorios. Sigamos en el programa. Que, bueno, para mucha gente me decía a mi hija, y así la vas a poner, le digo, sí, vaciar la papelera. Porque una cosa, como decíamos hace rato, una cosa es borrar para siempre las cosas, que quede un rezago, y otra es poner las cosas a un lado para seguir avanzando. Poner las cosas a un lado es... Pues no es vaciarla, ¿no? La papelera. Poner las cosas a un lado es tenerlas aquí. Dirá, habrá gente que diga, esto me sirve a mí, ese odio y esa marca me sirve para crecer. Está bien. Por lo general no sirve. Por lo general estás lleno de rencor. Por lo general tus verbos y tus discursos son de maldiciones, son de quejas, son de... A mí nadie me hace nada. Entonces, no digo que no funcione tener una vida así. O sea, no es que sean malos y se desintegren, no. Pero a la larga, las personas que te rodean se cansan. Aquí es donde entra el ego malo, ¿no? Es que yo soy así, me vale más. Ok. He visto casos, muchos casos, de papás con hijos o con hijas, de hijos con papás, en los que yo soy así, yo soy así. Y a rato están lloriqueando, pasan los años y... Es que ¿por qué no vienes? ¿Por qué no hablas? Porque tú dices que no te gustaba esto. Sí, pero ya me gusta. No, pues espérame, ya me educaste que tú eres así. ¿Sabes? O sea, creo que en la forma de la cultura, del conocimiento, manejamos inversiones también. No solamente en los bancos o en las asociaciones donde se maneja el dinero que manejo esto, me da mi interés. Tus actos y tus acciones provocan intereses, por decirlo de alguna manera, espirituales. Si tú eres un papá que llega a su casa y llegas y siempre los regañas a todos y les gritas a todos, sí, les doy de comer, les compro ropa, pero los regaño, los critico, los humillo, los ofendo y ellos por miedo y porque no tienen dónde ir pues se quedan contigo. O sea, están contigo por miedo. Te quieren, pero te tienen mucho miedo. Yo ya estuve ahí. Mi hija me tenía miedo porque le hablaba muy fuerte. Y ella me dijo, pues tú eres mi mayor miedo, creo que ya lo he comentado. Y pues, sí cambié, cambié mis inversiones, mi cartera de inversiones las moví a otro lado. Entonces, estas personas que hacen esto toda la vida y al rato preguntan ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Para que me regañaras? ¿Para que me criticaras? ¿Para que me ofendieras? ¿Nunca me supiste escuchar, papá? ¿Nunca me supiste acompañar? ¿Nunca estuviste para decirme un te quiero? ¿Nunca me abrazaste cuando lo necesité? ¿Pero siempre estuviste para regañarme, humillarme, criticarme, golpearme? Esas son acciones. Libra del río, cada quien decide cómo hacerlo, cada quien tiene su cultura emocional, cada quien, yo soy solo y nadie me ayuda y yo puedo con el mundo solo. No podemos hacer las cosas solos. Siempre necesitamos de los demás. Al cambiar esta parte de decir, no necesito a nadie o si necesito, te cambia el mundo. O sea, vivimos en un planeta donde el universo Dios, el Big Bang, quien sea que tú creas, se inventó la reproducción, se inventó la convivencia en ciudades, se inventó las colonias, se inventaron los caminos con mucha gente, se inventaron que convivamos con los demás. Una cosa es que este tiempo solo tuvo un rato en tu casa, pero al salir vas a convivir con la gente. Y hay gente maravillosa igual que tú, o gente fuerte igual que tú en todos lados. Entonces, eso es una inversión. ¿Cómo inviertes tu amor y tu espiritualidad en los demás? Qué gran pregunta se me acaba de... y la voy a escribir, ¿eh? ¿Cómo inviertes tu amor y tu espiritualidad en los demás? Una pregunta padre, ¿no? no digo que un papá que llegue y que no los pele pero les pague y no los quiera, pues es una forma de cuidar, pero es como... pues falta, ¿no? O sea, el humano no está compuesto nada más de comer y jugar, comprar juguetes y tener esa ropa. Los humanos necesitamos atención, los humanos necesitamos reciprocidad, los humanos necesitamos cariños, los humanos necesitamos abrazos, los humanos necesitamos reconocimientos también de los buenos. Sí, está bien que te critiquen y que estás mal y porque tú hiciste esto, ok, ok, ya la regla y aprendes. Pero cuando ven algo bueno de ti no te lo dicen. Entonces tú vives y regresamos al tema de la película, vives queriendo satisfacer a tus padres o a tus hermanos o a tu pareja o a tus hijos se puede hacer el cambio y no vives para ver qué necesitas tú. inviertes tiempo en los demás pero no inviertes tiempo en ti. Es tiempo de vaciar la papelera. Hay gente que le dice quemar las naves. El término de quemar las naves es vamos a ir de una tierra a otra, nos llevamos nuestras cosas, dejamos esa tierra que me causó no sé cosas, quiero evolucionar, llena la otra tierra y quema del barco. Ya no puedo regresar ahí. No puedo regresar ahí. usualmente es porque no estás a gusto. Cuando estás bien pues ya regresas. Pero cuando estás en situaciones malas o estás con personas que no te sirven, no te retroalimentan, pues al final del día las dejas. Pero hay gente que, habíamos gente, en mi caso lo hacía y ya no lo hago, en el que las dejabas ahí no importara que te ofendieran, te trataran mal. No importa. El odio que me provoca una persona a mí es parte de mi papelera y la quiero ahí. Porque si él no me reconoce o ella no me reconoce entonces no soy nadie. Eso es una enfermedad, ¿no? Tiene muchos nombres. Codependencia, crisis, mal del nombre raro. No se trata de hablar de lo malo aquí en este programa. Tratamos de hablar de las opciones que se pueden hacer. Es muy simple, o sea, yo ahora mismo aprendí a hacer un ejercicio que ponía lo que me gustaba de la vida y que ponía lo que no me gustaba de la vida y hacía una lista. Y luego hacía, o sea, ponía las dos listas, lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y de verdad, no hay como agarrar y escribir como le hice ahorita. Entonces las ves y entonces es como si te sacaras una radiografía de tu pensamiento. Este soy yo. Esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. ¿Qué hago de lo que sí quiero? Ups. De los 40 que puse, hago cuatro. ¿Qué hago de lo que no quiero? De los 20 que puse, hago 16. Está pasando algo, ¿no? Si sabemos que la vida se va a acabar, sabemos que la vida es estar en paz. Si venimos a ser felices, si venimos a aprender. En mi plan de trabajo las cosas están funcionando mal, ¿no? Lo que quiero es lo que aparece en el correo de correos nuevos. Tomar clases de baile, correos nuevos, hablar y hablarle a mi hermana que la quiero y decirle, sabes que ahí muere, vamos a llevarnos bien, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los correos malos es como si estuvieras en tu lista de mails que también pasa. Tiene que ir 5 mil mails. Bórralos. A veces no nos damos el tiempo de eso. Por eso es importante siempre al día tomarnos 20 minutos, 15 minutos, una hora, un tiempo para nosotros. Habrá tiempo de reflexión. Habrá tiempo de vaciar la papelera. Habrá tiempo de desintoxicarse de seres que no nos hacen bien o de alimentos que no nos hacen bien. O sea, realmente hay gente que dice y yo alguna vez me llegó a pasar que el cuerpo te dice cuando tiene hambre, ¿no? Y hay maestros conocidos que hasta tiene una voz interna que te dice ya tengo hambre. Porque a veces uno come porque tiene que comer. ¿Sabes? En el caso de los bebés, ¿no? Los bebés dicen no tengo hambre, mamá. Tienes que comer porque si no comes te vas a crecer. Entonces, los enferman de la panza les crean un sistema adictivo, un sistema de, ¿cómo se llama? De adicción a los carbohidratos porque tuve que comer a fuerzas. Entonces, el cuerpo lo acostumbraste a comer a fuerzas. A veces no es necesario comer. ¿No? Yo me sorprendo mucho con una amiga que tengo con, bueno, no voy a decir el nombre, casi lo digo. Que no come casi nada pero está muy bien. Y una vez me dijo ella, se analizó entre doctores qué es mejor a veces comer de más o dejar de comer. Y fabulosamente resultó que dejar de comer. Esto lo podemos acomodar en base a la papelera y como hay tiempo de sacar las cosas que no te sirven. Pero no siempre tienes que aprender algo nuevo también. El tiempo de depuración en el que tu cuerpo como físicamente como mentalmente no necesita aprender nada. Tiene que digerir lo que ya aprendió. Tiene que digerir lo que ya comió. Entonces son 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 parámetros pues que parece que no tienen sentido pero sí tienen sentido. Hay comida que tú tienes espiritual o emocional en tu cuerpo que no se ha digerido y apesta y está podrida y sabes que ahí está pero no la sacas porque todavía no te ha hecho el daño suficiente para sacarla. Entonces ¿qué vas a esperar? ¿A que un día te haya un ataque de ansiedad? ¿Un día choques? ¿Un día te haya una convulsión? ¿Por qué esa energía? Porque el estrés el estrés es todo esto. El estrés es una enfermedad que se ha puesto como las más importantes actualmente en el mundo porque antes la vida era más ligera de alguna forma pues la mamá en casa con los niños y los papás llevan un rato a trabajar el dinero alcanzaba más y todos serán felices. Y había problemas. Hoy en día no alcanza el dinero hoy en día vas a súper y voy por unas verduras y son 300 pesos. Hoy en día quieres competir por un puesto y hay 5 mil formados hoy en día quieres encontrar pareja y todo el mundo quiere pareja pero todo el mundo está asustado. Vivimos en un mundo de estrés un mundo de estrés muy fuerte. La depuración es muy importante vaciar la papelera espiritual y físicamente es muy importante. Es como si no fueras al baño imagínate te llenarías de excremento por dentro todo. Eso pasa con el espíritu tenemos que ir al baño tenemos que soltarlo y se va a ir muy feo pero jalarle. Y la otra es importante habemos personas yo me consigo una persona en la que puedes contarme un problema y ni siquiera entra a mi papelera el problema me lo cuentas y lo pongo allá te desahogas te desintoxicas y te sirve y no te digo nada que bueno lo tenía que sacar y lo sacas hasta la otra parte que hay personas que yo te ayudo entonces les cuentan y todo el problema de esta persona que te está contando te lo comes completamente y entonces esa energía ese karma ese todo te empieza a provocar a ti tú empiezas a odiar lo que esta persona odia tú ni siquiera la conoces entonces en los casos de tu vida personal y de tus pensamientos personales y en los casos de las vidas de los otros en los dos casos hay que vaciar la papelera imagina las visualizaciones son madrísimas yo como atleta de muchos años y como actor he tenido que aprender a visualizar es crear donde no hay y se crea entonces tú creas imagínate en tu mente que tu papelera está aquí está aquí donde tú quieras imagínate que ahí hay problemas imagínate que son como tal vez yo pienso bichitos gritando y cierras para que no se oigan pero un día se vuelven a oír y vuelves a cerrar y si se oyen mucho le compras una caja más grande es como cuando cambias de casa y te llevas las cosas que nunca usas que es también vaciar la papelera o sea vacía tu casa vacía la ropa que no uses vacía la comida que está echada a perder en el refri de repente se pasan alimentos es una eternidad entonces creo que tiene mucho sentido todo esto creo que es un día muy importante creo que sí me entusiasma mucho hablar de esto porque estoy platicando y sigo aprendiendo entonces vaciar la papelera es como estas frases raras pero sí hay que hacerlas deja de cargar las cosas vacíalas vacía esa papelera si hay un momento para tener cosas guardadas un rato en lo que las digieres pero no las dejes toda tu vida ahí te quitan energía te quitan ilusión te quitan ambición te quitan paz te quitan plenitud muchas gracias por escucharme como siempre nos falta tiempo pero creo que el tiempo que hablamos aquí es un tiempo muy valioso agradezco siempre tu tiempo que te quedas ahí sentado o lo escuchas o como sea y que lo compartes con las demás personas y que ayudamos a las personas que les estoy aquí anunciando y de verdad hoy es de los días más felices de mi vida porque estoy vivo estoy aquí y creo que estoy transmitiendo cosas que puedan funcionar tanto a ti como a mí como a las personas que les comentas el programa de verdad que Dios los bendiga que tengan un excelente martes que coman rico acuérdense nopal los nopales son maravillosos y son super sanos yo soy Marco Uriel este es el programa Escuchada Entre Puntos es tu programa Escuchada Entre Puntos y te veo hasta el próximo martes gracias la determinación tiene su propia luz wow 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 wow